¿Alguien quiere hacer uso de un segundo turno? Adelante, por parte de UPyD, señor Gamonal. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente y muy breve que volvemos a insistir que nosotros nos gustaría, y así lo hemos hecho en una proposición no de ley presentada en la Asamblea de Madrid, que la presidenta y el Gobierno de la Comunidad de Madrid recortase del gasto superfluo de otros sitios y no recortase de la educación pública en el tema de los profesores. Simplemente esto e insistir en ello. Gracias.